Es un honor, estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes, así que espero que les guste. Canciones bellísimas, muchas gracias. No ha pasado el tiempo desde que tú me dejaste, perdida en las tiniedas llorando por tu ausencia. Por tu amor, estuve a punto de perder la vida y yo corté mis venas porque no comprendía. ¿Cómo tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mí? Y ahora tú te atreves a buscarme, cuando ya no me queda más amor por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amigo, ni mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Por tu amor, estuve a punto de perder la vida y yo corté mis venas porque no comprendía. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. No sabía que aquí estabas. Como tú pudiste abandonarme, si yo te daba siempre lo mejor de mí. Y ahora tú te atreves a buscarme, cuando ya no me queda más amor por ti. Discúlpame, 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 yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amigo, ni mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor. Discúlpame, 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 yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amigo, ni mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor. Discúlpame, toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo y nunca vuelvas por favor. ¿Seguimos cantando? ¿Aquí? Sí, con mucho gusto.